Estamos de vuelta para continuar con este tema, 90 minutos de garra, así se llama la serie que iniciamos hoy y que procura respaldar al Barcelona en su intención de mantener la categoría. Doctor, ¿qué aconseja usted con la experiencia que tiene para que Barcelona pueda reverdecer laureles? Olvidémonos un minuto de que tiene posibilidades de descender. Hagamos de cuenta de que quede inactivo el próximo sábado y que hay una pausa hasta diciembre. ¿Qué hay que hacer allí para refrescar todo lo malo que se ha hecho? Bueno, yo pienso que Eduardo Maruri debe hacer varias cosas. ¿Debe continuar Maruri en el cargo? Yo creo que fue electo para cuatro años. ¿Usted lo respalda? ¿Usted como palacio lo respalda? Yo he estado metido en todos los problemas que ha tenido Barcelona, he sufrido en carne propia cuando me han impugnado y eso solamente quita y resta al mismo Barcelona. Maruri fue electo para cuatro años y Maruri debe y tiene el derecho, es más, tiene la obligación de cumplir con los votos que lo eligieron para cuatro años. Hay un rumor muy fuerte. Los rumores no es real. Permítame complementar la pregunta con las disculpas para Paci, si te voy a preguntar. Si pierde la categoría Barcelona, ¿debe continuar Maruri? Yo le hago una pregunta respondiéndole con una pregunta. Cuando yo era presidente y Barcelona no descendió y entró a la liguilla, yo descendí a Liga, cuyo presidente era Rodrigo Paz. ¿Se fue Rodrigo Paz o siguió Rodrigo Paz? Estamos hablando del Barcelona, no de la Liga. Estamos hablando del Liga. Lo que le quiero decir es que ahora Liga es otro equipo, el segundo mejor equipo del mundo. En esa época no lo era, doctor. Era, por favor, Rodrigo. En esa época no era ni campeón de América, ni tenía todo el reingambre que tiene ahora. No, 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 no. Y Barcelona tampoco es campeón de América. Pero no se luna. Pero, doctor Romero, yo creo que eso le da un poco más de peso a la posición del doctor. Tratando de decir que si Liga no era, ¿qué es hoy? Yo creo que vamos a contestarle su pregunta. Maruri no debe irse. Maruri debe, primero, cortarle la cabeza al 70% de sus directivos. Cortarle la cabeza al 70% de sus jugadores. Hacerse una meta a corto plazo, revolucionando y aprendiendo de su pasado, sobre qué es lo que tiene que hacer. O sea, doctor, es la demostración de lo mal que ha hecho. ¿Y sabe otra cosa que tiene que hacer Maruri? ¿Cuál es? Tiene que llamar a enemigo número uno, enemigo número dos, enemigo número tres. Ven a trabajar conmigo para ser... Pero eso no va a pasar nunca, doctor. No, es lo que tiene que hacer. Debería, pero sería maravilloso que él los invite y que el enemigo número uno, dos, digan, ok, ahora sí yo voy a poner todo. Cuando yo tuve problemas, llamé a enemigo número uno, no mío, enemigo número dos, enemigo número uno, tres, hizo la rueda. Por primera vez se juntaron todos los presidentes de Barcelona, los enemigos entre sí. Doctor, pero no es saludable dormir con el enemigo. Perdóneme, el arte de la guerra, de Senzu dice, ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Para que sepan lo que están haciendo. No, para que tú puedas hablar con tus enemigos. No, por el contrario, es al revés. Debe tenerlo cerca. Ahora, pero tiene que cambiar entonces radicalmente esta situación. Sí. Eso se empieza desde el día sábado en la noche. Oiga, independientemente de cuál sea el resultado, Eduardo Maruri debe tener, o sea, todo lo que ha hecho hasta ahora no puede volver a hacerlo. O sea, ahí no está la solución. Acuérdense que Albert Einstein dijo que cuando uno quiere resolver un problema que no ha resuelto durante tres años, aplicando la misma receta, lo que va a hacer es fracasar nuevamente en el problema. En otras palabras, todo lo que ha hecho Maruri hasta el día de hoy no ha dado resultado. Es decir, que repetir algo de eso no es la solución. Ahora, doctor, yo le doy una pregunta. El año anterior, la directiva del economista Maruri tuvo un plan. Plan ambicioso, mucho dinero, grandes jugadores. Fracasó. Este año tuvo otro plan. Un presupuesto más recatado, renovar la plantilla, los chavales, los ONL, fracasó. ¿Qué otro plan puede existir? ¿A qué voy yo? El problema no está en el plan. El problema está de fondo, como usted lo dice. Y es real. Lo que no se puede en Barcelona es trabajar con dos cabezas, o por lo menos con dos grupos que cada uno tira para su propiedad. Usted ha dado una de las causas del problema, ¿no? Entonces lo que yo creo que debería hacer es... Por Barcelona. Si somos tan buenos barcelonistas... ¿Usted cree que sea posible que puedan cortar el 70% de las cabezas de los directivos? Yo lo hice. Oye, cuando yo cogí Barcelona en la penúltima lugar de entrada del posición, yo no lo viví ahí. Cambié el 70% del directorio, traje cuerpo técnico nuevo, traje 11 jugadores nuevos y traté con eso de sacar adelante el equipo y lo logré. Pero, doctor, déjeme, permítame decir una cosa. De esta dirigencia que empezó, que yo hasta perdí la cuenta con tantos dirigentes que empezó en el 2008, de acuerdo a ese Rómulo Rogelio, que detendían hasta presidente Macateta. Claro. Hoy son 5 o 6, pues, que aparecen a sacar la cara. Oye, acá... Si estamos hablando de los dirigentes que había en ese momento, más de 70, el 80 ya lo están. Mire, perdóname. Yo, inclusive, con lo que usted acaba de decir, estoy de acuerdo. Pero el problema es que hay 5 que dan la cara. Debe haber uno solo que da la cara. Barcelona también se ha dispersado mucho, porque han habido varios voceros. Entonces, viene un vicepresidente y dice una cosa, y viene el presidente y dice otra cosa, y viene el secretario y dice otra cosa, y el presidente de la Comisión de Fútbol dice algo que desautoriza al presidente. Es decir, yo, como a todos los ex señores, yo soy el presidente de Barcelona y el único vocero de la institución. Doctor, ¿no será que usted es tan afín a las ideas de Maruri porque recorrió el mismo camino Espinoso? No. ¿O a punto de descenderlo al Barcelona? Es lo más mismo. Vea, yo soy afín con toda persona que quiera Barcelona. Yo creo que Maruri, Eduardo Maruri, es un hombre inteligente, es un hombre honesto, es un hombre transparente, es un hombre de éxito. Sí. En Barcelona tiene problemas, bueno, tiene... Hay que ayudarlo porque salga de los problemas. El presidente que está cerca de descender al equipo más popular de este país tiene vida privada. Puede vivir tranquilo y ir al cine, a tomarse un helado. Es que si tuviera vida privada siendo presidente de Barcelona, no debería ser presidente de Barcelona. Oiga, yo cuando era presidente de Barcelona tenía un carro del universo, 24 horas del día, afuera de mi casa. Para ver qué es lo que yo hacía. No, Eduardo, es uno de los personajes más influyentes e importantes del país que el presidente de Barcelona. Fío, una pausa, por favor. Claro. Muy interesante, pero vamos a ir a una pausa, es la norma de este programa, tenemos que pagar las deudas con los clientes que hacen posible la emisión del mismo. La pausa y estamos de vuelta. 100%, pero acuérdese usted que estamos frente a una afición que es resultadista, o sea que Juan de Barcelona esté bien, todo el mundo quiere estar. Son exitistas, claro. Son exitistas. Pero Juan de Barcelona está mal, nadie quiere ni siquiera salir con Maruja. Oye, doctor, yo le quiero preguntar esto antes que rematen mis compañeros. Esa la dejó en el área boteada. Vamos a rematar. A ver. El secreto entonces ha sido, porque ya nos contó cuál fue la fórmula del éxito del doctor Palacios, estar con la azura oscura o con el corazón de la barra, de ahí ver los partidos sin camisa. Eso dice usted, ¿verdad? Yo tengo la suerte y el privilegio de haber sido recibido en la azura oscura. Ese consejo le dio a Maruri, ¿qué hagas eso? Sí, como 12 veces, a todos los partidos. Y quiero decirle algo más importante. Cuando ya estábamos en Gambato, en el último partido que no se sabía si descendíamos o no, en el primer tiempo la gente de Gambato comenzaba a gritar. A la vez, a la vez. Yo dije, la única parte donde yo voy a estar salvado de todo este sentido de aquí atrás, es el azul oscura y me fui al azul oscura. ¿Y por qué salvado? Que a ustedes les aventraron, tenía el día. ¡Jamás! ¿Sabes qué? Los trataba como seres humanos, son mis amigos. Nunca tuve ninguna prebenda con ellos en ninguna clase. Oiga, pero qué raro, ¿no? Que de todas maneras, por la situación que se estaba viviendo. Es rarísimo. Pero eran otros tiempos. A lo mejor debe ser que tengo capacidad de ser amigo, ¿no? Eran otros tiempos, doctor. Bueno, listo. ¿Quién sabe? Nos vamos, señor. Nos estamos yendo. Qué lástima, se nos acabó el tiempo. El tema es enorme. Un apoyo para todos los barcelonistas. Es el mensaje que dejamos aquí hoy sembrado. Así es, totalmente. Totalmente. Y quiero aprovechar para decirles, vayan al estadio a apoyar a Barcelona. Y eso sí, los envenenados, los que quieren hacerle daño a Barcelona, que se queden, que se queden, por favor, en la casa encerrados con candado. A Barcelona tiene que ir solamente el sábado. La gente que ama a Barcelona, la gente que no va a criticar, la gente que no va a llevar pancarta, la gente que va a gritar Barcelona. Es el primer momento, desde el primer minuto, hasta que Barcelona gane y no de cien. Nos estamos yendo con ese mensaje del expresidente barcelonista. Un abrazo para todos. No se pierda la serie que continúa mañana, aquí en Código Fútbol. 90 minutos de garra. Ya viene Código Deportivo. No se vayan.